Filipenses 313 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Tu emisora, impactandoalmundo.com, presenta el programa Un Nuevo Comienzo, con la adoradora Chaydi Domínguez, y ahora con ustedes, la sierva de Dios para esta hora. Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar No, oh, oh, oh Oh, 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 oh Aleluya, si tu presencia conmigo no va Señor ¿Para qué seguir si tú no estás conmigo? Aleluya ¿Para qué seguir caminando si tú no estás conmigo? No, no Aleluya, si tu presencia no va conmigo Yo no quiero ir a ningún lugar Aleluya Aleluya, mejor me quedo donde estoy Aleluya Sin tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Es que no voy a llegar Aleluya Sin tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Quiero habitar En tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Señor Quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Señor 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 Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Aleluya Si tu presencia conmigo no va Es que no tiene sentido Aleluya Es que yo no voy a llegar Mi rey Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No, es que no voy a llegar Aleluya Es que yo no voy a llegar Si tú conmigo no vas Gracias Señor Gracias Señor porque tú no nos dejas solos Gracias Señor porque tú nos has escogido Gracias Jehová Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que se están conectando a través de las redes A través del Facebook Live, Aleluya, YouTube Live Yo te pido que tú compartas esta bendición para la gloria y la honra del Señor Recuerde que este es tu programa Un Nuevo Comienzo Con esta servidora para la gloria y la honra del Señor Puedes compartir esta bendición a través del YouTube Live Facebook Live, Tuning Radio, Aleluya y Livestream Poderoso eres Señor y correspondo por el nombre Chaydi Domínguez Otero Aleluya, pertenezco a la Iglesia Sol de Justicia Mi pastor es Jorge Rivera Caro y él sabe que estamos aquí para la gloria y la honra del Señor Le envió saludos, verdad, a mi familia, a la Iglesia que yo sé que están sintonizando, Aleluya Pero comparta esta hermosa bendición, Aleluya Y hoy vamos a predicar bajo el tema Procura ser escogido Y mientras usted, verdad, va buscando su palabra Yo te pido que si tú tienes alguna petición O quieres por alguna oración que oremos por ti Puede llamarnos a través del 787-200-6897 Aleluya, 787-200-6897 Que linda es la presencia del Señor Estoy muy gozosa, muy contenta de estar aquí nuevamente En este tu programa Un Nuevo Comienzo Y voy a estar predicando bajo el tema Procura ser escogido Aleluya, pero antes, verdad, yo quisiera hacer una oración para comenzar Mi alma adora la gloria del Señor Señor Padre Celestial, te pedimos en esta hora, Señor Que tú seas pasando el carbón encendido sobre mis labios, Espíritu Santo Yo te pido que ninguna palabra salga de mi boca Si no es de ti, mi alma adora el Señor, Aleluya Yo te pido, Señor, que a través de esta poderosa palabra Aleluya, procura ser escogido Tú puedas llegar a través de esas vidas Aleluya, alma mía adora el Señor Aleluya, que los hermanos puedan entender Aleluya, que no es tan solo ser llamado Aleluya, sino también ser escogido Yo te pido, Padre Santo y Padre Bueno Que tú abras los corazones, Aleluya Y el entendimiento de todo aquel que va a escuchar esta palabra Dios mío, Aleluya Para que tú seas bendiciendo su vida Aleluya, y te pido, mi alma Adora la gloria del Señor Señor, que tú seas usándome como un instrumento Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús Te lo pedimos, Señor Amén y Amén Aleluya Antes de comenzar, verdad, con esta hermosa palabra Que el Señor me ha dado y ha ministrado mucho a mi vida Vamos a entonar otra alabanza Que lindo es el Señor El anhelo de mi alma es que tú siempre me acompañes Que te sientes aquí a mi lado y que nunca te apartes Que tu presencia ande conmigo donde quiera que yo vaya Que tu presencia ande conmigo donde quiera que yo vaya Es lo que quiero yo, es lo que anhelo yo Si tú no vas, yo tampoco iré Si tú no me acompañas, yo quieto estaré Si tú no vas, yo quieto estaré El anhelo de mi alma es que tú siempre me acompañes Que te sientes aquí a mi lado y que nunca te apartes Que tu presencia ande conmigo donde quiera que yo vaya Gracias, Señor, es lo que quiero yo, es lo que anhelo yo El anhelo de mi alma es que tú siempre me acompañes El anhelo de mi alma es que tú siempre me amas Que te sientes aquí a mi lado y que nunca te apartes Que tu presencia ande conmigo donde quiera que yo vaya Es lo que quiero yo, es lo que quiero yo Si tú no vas, yo tampoco iré Si tú no me acompañas, yo quieto estaré Si tú no vas, yo tampoco iré Si tú no me acompañas, yo quieto estaré Si tú no me acompañas Si tú no me acompañas, yo quieto estaré Si tú no me acompañas, yo quieto estaré Indicando bajo el tema, procura ser escogido Aleluya, porque yo lo he dicho siempre No es lo mismo ser llamado, aleluya Que ser escogido y vamos a estar hablando de eso En este momento, vamos a buscar la palabra Aleluya, si tú te encuentras en tu casa Y tienes una Biblia al lado, aleluya Podemos buscar la Biblia Poderoso eres Señor Y vamos a buscar en Mateos 22, aleluya Que lindo Señor Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, aleluya Dice, respondiendo Jesús Le volvió a hablar en parábolas Diciendo, el reino de los cielos es semejante Aleluya, a un rey que hizo fiesta de boda a sus hijos Escuche bien esta palabra, aleluya El reino de los cielos es semejante a un rey Que hizo fiesta de boda a su hijo Y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda Aleluya, o sea, a los invitados Aleluya Poderoso eres Señor Maestros no quisieron venir Volvió a enviar a otros siervos diciendo Decid a los convidados He aquí, he preparado mi comida Mis toros y animales engordados Han sido muertos Y todo está dispuesto Venid a las bodas Mas ellos, sin hacer caso, se fueron Uno a sus labranzas y otro a sus negocios Y otros tomando a los siervos Lo afrentaron y lo mataron Al oírlo el rey se enojó Y enviando sus ejércitos Destruyó aquellos homicidas Y quemó su ciudad Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados Aleluya No eran dignos Id pues a la salida de los caminos Y llamad a la boda A cuanto ayer O sea, busca a cualquiera que se encuentre Sean buenos y sean malos Pero invítalo, aleluya Y saliendo los siervos Por los caminos Juntaron A todos los que hallaron Juntamente Los malos y buenos Y las bodas fueron llenas De convidados Y entró el rey para ver a los convidados Y vio a un hombre Aleluya Vio a un hombre Que no estaba vestido De boda Aleluya Y le dijo Amigo Como entraste aquí Sin estar vestido de boda Mas él enmudeció Aleluya Entonces el rey dijo A los que le servían Atadle De pies y manos Y echarle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Porque son muchos los llamados Aleluya Y pocos los escogidos Aleluya Que hermosa palabra del señor Como le dije al comienzo No es lo mismo ser llamado Aleluya Que se le ha escogido O sea Procura ser escogido Poderoso Dios Llamado Es una invitación abierta Para todo el mundo Sean buenos Sean malos Sean hombres Sean mujeres Sean joven Sean niños Aleluya Es una invitación Que el señor nos hace En esa palabra Que dice Son muchos Muchos los llamados Pero poquito Los escogido Y tú y yo Aleluya Hemos sido Invitados A escuchar El evangelio Del señor O sea Tú y yo Hemos sido Llamados Para escuchar Las buenas nuevas Del señor Y muchos Cientos Y miles De personas Aleluya Ya han escuchado Del evangelio De Jesús Y en este sentido Es que yo digo Que ya han sido Llamados Poderoso Dios Tú que me escuchas Si estás Escuchando Esta palabra Yo te tengo Una noticia Para ti Tú estás Siendo llamado Pero no solamente Procura ser llamado No, no Llamado Pero son pocos Los escogidos O sea Procura ser escogido No solamente Un llamado Aleluya Dios llama A todos Todos los que estén Dispuestos A comer a su mesa Aleluya Ese banquete Que el señor Tiene para nosotros A comer de esa palabra Aleluya Y pero muchos Muchos responden Al llamado Si Pero no todos Se dejan Escoger Aleluya Tal vez no están Preparados Mi alma Dó la gloria Del señor A la invitación Pero no quieren Limpiarse Aleluya Para esa gran Fiesta Como le pasó A ese hombre Que si Él aceptó El llamado Claro Pero él llegó Allí Pero como él llegó Aleluya Él no estaba Preparado Él no estaba Con sus vestimentas Limpias Él no tenía Las vestiduras Para poder Entrar A esa boda Aleluya Cuando hablamos De llamado Poderoso Señor Es una oportunidad Que el señor Nos da Para arrepentirnos Y yo le voy a explicar ¿Verdad? Usted va poco a poco Va a entender Que qué significa Llamado Cuando el señor Habla en este versículo Y escogido Va a ver la diferencia Aleluya Cuando hablamos De llamada Es la oportunidad Para arrepentirse Para nosotros Creer en esa Poderosa palabra Aleluya Y poder ser parte De esa gran fiesta Mi alma Adora la gloria Del señor Dice He aquí Yo estoy A la puerta Dice la palabra Del señor Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entrará A él Y cenaré Con él Aleluya Y él Conmigo Es que nuestro amado Precioso Es que él es un caballero Aleluya Si tú le abres La puerta Él va a entrar Y él va a cenar Contigo Poderoso Eres señor Y escogido Yo busqué Aleluya Y escogido Es lo que está Entre lo mejor De su especie O sea Los que se arrepienten Los que creen En la palabra Aleluya Los que están dispuestos Aleluya Y aceptar esta poderosa Palabra Y seguirla Como lo establece En la escritura Mi alma Adora la gloria Del señor Y verdad Cuando Dice Está entre lo mejor De su especie Yo no sé Si usted le ha pasado Que entre tantas semillitas Usted coge las mejores Para sembrarlas Aleluya No tan solo eso Entre los frutos También Mi alma Adora la gloria Del señor Entre todos esos frutos Tú no vas a escoger Lo que está dañado Lo que está podrido ¿Verdad que no? Tú vas a coger Lo mejor De su especie Así es el señor Con nosotros Nos llama Aleluya Pero solamente Los que estén buenos Los que estén maduros Los que no estén dañados Son los que Dios Va a escoger O sea Tú procuras ser escogido No solamente Un llamado Poderoso eres señor Dios nos escogió Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Sin manchas Delante Delante De él Dios nos escogió Para ser cabeza Y no para ser cola Y el deseo Del señor Es que todos Podamos ser salvos Pero lamentablemente No todos Van a permanecer Poderoso eres señor Porque el señor Nos llamó a todos ¿Verdad? Al arrepentimiento Pero no todos Aceptan esta palabra Lamentablemente Aleluya Y cualidades De un escogido Yo quiero traerle En esta tarde Las cualidades De un escogido Mi alma Adora la gloria Del señor En la palabra Claramente Nos especifica Y nos muestran Que en la guerra Solamente Escogían a hombres Fuertes Hombres valientes Aleluya Hombres de guerra Que no sean Miedosos Como yo digo Por ahí Sino que sean Fuertes Que sean Violentos Vigorosos Que sean Esforzados Poderoso Eres señor En ese tiempo En la guerra Tenían que escoger El hombre Así No sé si usted Escucha la palabra ¿Verdad? En la palabra Cuando dice Que el Getro El suegro De Moisés Aconsejó A Moisés A que escogiera Hombres de virtud Temerosos A Dios Aleluya Varones de verdad Y que aborrezcan La avaricia Que lindo es el señor Los escogidos Se distinguen Entre tanta gente O sea Si tú eres un escogido Entre tanta gente Tanta gente Te van a Te van a decir Espérate Este es cristiano Espérate Este es cristiana Vele Yo siempre le he dicho A mí no me impresiona Lo que se vea por fuera Si no es los frutos Que esa persona Pueda dar Aleluya Y el brillo del señor Que se refleja En esa persona Aleluya Los escogidos Aleluya Tienen que estar Caminando En la luz Mas no En las tinieblas Poderoso Eres señor Porque el que anda En tinieblas No sabe hacia donde va Pero el que anda En la luz Como está en la luz Aleluya Puede ver Y va correctamente Por el camino Por el camino Que el señor Los quiere llevar Y yo lleve esto En una ocasión En mi iglesia Y yo decía Bueno vamos Vamos a cerrar los ojos Si tú no vieras nada Si tú estuvieras en tiniebla En oscuridad Para donde tú irías Y los hermanos Comenzaban a chocar Unos con otros ¿Sabes por qué? Porque no había luz Por eso Tenemos que andar En luz Mas no En tiniebla Y yo quiero Aleluya Decirle que tenemos Que andar Como hijos de luz Como dice la palabra En Efesios Vamos a buscar Efesios 5 8 11 dice Porque en otro tiempo En otro tiempo Erais Tiniebla Mas ahora Ya que has venido A los caminos Del señor Ya que tú has aceptado A continuar Con este reto Aleluya Tienes que andar Como hijos De luz Lo dicen En Efesios Porque el fruto Del espíritu En toda Es bondad Justicia Y verdad Y dice En el versículo 10 Dice Comprobando Lo que es agradable Al señor Y no participéis De las obras Infructuosas De las tinieblas Sino más bien Repréndelas En el nombre Poderoso de Jesús Con la autoridad Que el señor Nos ha dado Aleluya Repréndela Y continúa En el camino De la luz Poderoso Eres señor Y un escogido Hasta el enemigo Lo conoce Y yo lo pude Ver Mientras yo leía Esta hermosa palabra Pablo Era un escogido Claro que sí Poderoso Eres señor Y donde Pablo Y donde Pablo Se paraba Aleluya Y los demonios Tenían que huirse Donde Pablo Se separaba Si habían enfermedad Tenían que salir De los cuerpos Pero sabe una cosa No era Pablo Aleluya No era la sombra De Pedro Tampoco No era el Espíritu Santo Que andaba Con él Poderoso Eres señor Porque uno Que ha sido Llamado Debre procurar También ser escogido Porque un escogido Anda con el Espíritu Santo Con ese mismo Que andaba Pablo Aleluya No te conformes Solo con la invitación No te conformes Solamente Con ser llamado Porque yo escucho Personas que hablan De llamado Y que el señor Los llamó Y yo le di gloria Al señor Por eso ¿Verdad? Pero eso Es solamente El llamado Pero hay que esperar Cuando el señor Venga y vaya a escoger A ver si estás preparado Aleluya El señor te llama Pero tú tienes Que encargarte De ser un escogido Tienes que limpiar Tus vestimentes Tienes Aleluya Que estás limpiecito Con las ropas De las bodas No con cualquier ropa Espiritualmente hablando Que lindo es el señor ¿Verdad? Y como decía Muchos dicen Y he escuchado Que Dios me llamó Que Dios hizo esto conmigo Que Dios me dijo Que fuera aquí Que fuera allá Pero Esas personas Muchas veces ¿Verdad? Yo digo Dios mío Que se bajen de la nube Porque ellos no extienden Que no es el llamado Es cuando llega el final A ver si son escogidos Poderoso eres señor No es lo mismo Decir Dios me llamó A decir Dios me escogió Aleluya Y está confirmado Que a un escogido El enemigo Le tiene miedo Así mismo Como le escucha A un escogido El enemigo Le tiene miedo Y no solamente Le tiene miedo Sino que sabe Que es escogido Poderoso eres señor Si no Si el enemigo No le tuviera miedo A un escogido Aleluya Los enfermos No hubieran sido sanos ¿Verdad? Cuando Jesús pasaba Los muertos No hubieran sido resucitados Los endemoniados No hubieran sido libertados Aleluya Y Dios hacía milagros A través de Pablo Este siervo Aleluya Porque él era Un escogido Del señor Pablo estaba lleno De la autoridad Y del espíritu santo Como tenemos que estar Tú y yo Aleluya Y dice la palabra En una ocasión Que yo sé que muchos De ustedes han escuchado Esta poderosa palabra Y dice Aleluya Que unos exorcistas Trataron 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 De invocar Al nombre del señor Sobre los que tenían Espíritus malos O sea Los que estaban Endemoniados Ellos trataron Pero en Hechos 19 15 dice Pero respondiendo Al espíritu malo Dijo A Jesús lo conozco Y a Pablo También yo sé Quién es él Aleluya O sea Cuando tú te pares Si tú eres un escogido Va a decir Espérate Espérate Este es un siervo Yo sé quién tú eres Yo sé quién es ese Aleluya Pero que no te pase Como le pasó a estas personas Que dice Yo sé quién es Pablo Y Jesús también Pero vosotros ¿Quién sois? Aleluya ¿Quién tú eres Para sacarme De este cuerpo? Y el hombre En quien estaba El espíritu malo Saltando sobre ellos O sea Sobre esos que no eran escogidos Aleluya Y los dominó Y pudo más que ellos De tal manera Que huyeron de la casa Desnudos Y heridos Aleluya Yo me imagino Que eso fue una vergüenza Terrible Ellos actuando Que podían No, 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 no Pero eso no es así Si tú eres llamado También procura ser escogido Para que eso no te suceda Qué lindo es el Señor Y te pido ¿Verdad? Y esto es para todo el mundo Incluyéndome a mí Que conforme a las escrituras Si uno no está preparado Mejor no tratemos De imponer manos Aleluya O tratar de sacar El espíritu malo No vaya a ser Que seamos avergonzados Como le sucedió A estas personas Y yo lo que estoy hablando Es palabra del Señor Aleluya Dios nos llamó A todos Al arrepentimiento Pero el ser escogido Depende de ti Y depende de mí Depende de nuestro hecho Depende de nuestras acciones ¿Verdad? Depende de cómo nosotros Vivamos Aleluya Mi alma adora la gloria del Señor Porque un escogido Da frutos Aleluya Cuando dice Muchos los llamados Y pocos los escogidos O sea Si entre tantos frutos Lindo, hermoso Señor va solamente Escoger lo que sirve Lo que está maduro Cuando dice Las miels Ya está madura No todos tienen buen sabor No te equivoques Aunque se parezcan Bonitos por fuera Cuando lo abren No todos tienen Un buen sabor Aleluya Hay muchos que están Amargos Hay otros que están Agrios Pero procura Ser dulce Aleluya Frutos dulces Que sean Deliciosos Que sean Agradables Aleluya Aleluya Y mira lo que dice De los árboles Que no dan Buen frutos Dice El árbol bueno Jamás Jamás Da malos frutos Esto estamos hablando En el espíritu ¿Verdad? Espiritualmente hablando Dice El árbol bueno Jamás Da malos frutos Si es bueno Se supone Si es bueno Se supone Que todos Sus frutos Sean buenos Pero si son malos Aunque sea uno Que salga malo No sirve Mejor arranca Ese tronco Y échalo al fuego No lo digo yo Lo dice la palabra Del señor Dice así Todo buen árbol Todo buen árbol Que da buenos frutos Pero el árbol malo Da malos frutos No puede el árbol Perdón No puede el buen árbol Dar malos frutos No Ni el árbol malo Puede dar buenos frutos ¿Ves? Aquí no está diciendo Que el árbol bueno A veces da buenos frutos Y a veces no Aleluya O el malo Que a veces da buenos No Dice Si es malo Los da malos Y si es bueno Los da buenos Aleluya Así que Por los frutos Los conoceréis Por eso Tenemos que vestirnos Como escogidos Como lo dicen En la palabra del señor En Colosenses 3 12 Que dice Vestidos pues Como escogidos De Dios Santos Amados Y de extrañable Misericordia De benignidad De humildad Y de mansedumbre Y de paciencia Aleluya Por los frutos Los conoceréis Si ese árbol No está dando Buenos frutos Va a ser cortado Y echado al fuego O sea No sirve No lo quiero Poderoso Eres señor Y el fruto Y el fruto Del espíritu Dice la palabra Que el fruto Del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Fe De bondad Mansedumbre Y templanza Aleluya O sea Que para ser escogidos Nosotros tenemos Que morir ¿Verdad? Para volver a nacer Y tenemos que estar Experimentando Todos estos frutos Que a veces Se nos hace difícil Si claro Que se te hace difícil Que no es fácil No claro Que no es fácil Pero si se puede Porque si no No hubieran promesas Del señor En su palabra Para ser un escogido Tienes que morir La carne Para entonces Vivir en el espíritu O sea Tú tienes que morir La carne Para vivir En el espíritu Es la única manera En Juan 3 3 Poderoso Jesús Dice Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciese de nuevo No puede ver El reino De Dios Aleluya Dice Nicodemo Le dijo ¿Cómo puede Un hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre De su madre? Aquí Claramente Vemos Que Nicodemo No había entendido Todavía O sea No estaba En el espíritu Todavía Porque cuando Estamos en el espíritu Podemos entender Lo que le contestó Jesús Que le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere Es del agua Y del espíritu No puede Entrar en el reino De Dios Porque lo que es Nacido De la carne Carne es Y lo que es Nacido del espíritu Espíritu es Aleluya Yo no sé Si tú estás Entendiendo Esta poderosa Palabra Aleluya Procura Ser Escogido Recuerde Que puede Compartir Esta bendición Estamos En vivo A través De YouTube Live Facebook Live Live Stream Tuning Radio O sea Comparte Esta bendición Con algún Hermano Algún amigo Y si no Tiene internet Puede Comunicarse Al 518 907 9045 Ese es un Número de teléfono Para los que no Tienen internet Pueden conectarse Ahí Pueden llamar Y va a estar Escuchando El programa En vivo Y no hay Ningún costo Poderoso Eres Señor Mi alma Te adora Un escogido Se aparta Para el Señor Un escogido Se aparta Se separa Intima Con nuestro Señor Aleluya Mi alma Te adora Daniel Dice la palabra Que Daniel Era un hombre Separado Y no tuvo Miedo A la amenaza De los sátrapas Porque mira Que amenazaron A Daniel Aleluya Que se levantaron Esos sátrapas Aleluya Para hacerle daño Para que echaran A Daniel En el foso De los leones Querían matar A Daniel Simplemente Porque amaba Jesús Simplemente Porque amaba El Señor Que no te importe Lo que intenten Hacerte Aleluya Que no te importe Porque tú eres Un escogido Y sabes una cosa El Señor Te va a librar Él te va a librar De todo Lo que te puedan hacer El Señor Te va a librar Dile Señor Olvídate De lo que digan Yo no me quiero Dañar Como dijo Javes Que yo no me dañe Porque yo quiero Ser en ese Último tiempo Yo no quiero Ser entre los Que se van Hacia el fuego No Yo quiero ser De los escogidos Tanto que he pasado Y luchado Para el final Quedarme No Tú has sufrido Mucho Ya tú has llorado Mucho No No permitas Eso Aleluya Y hay una alabanza Que me gustaría Entonarla Ya que estamos Hablando Verdad De que no me dañe Una alabanza Que se llama Que no me dañe Aleluya Porque no podemos Dañarnos Ya el señor Está cerca Pueblo Ya el señor Está a las puertas No nos podemos Dañar Ya queda poco Tiempo Poderoso Eres señor Y yo voy a entonar De esa alabanza Que no me dañe Mientras los hermanos Se siguen Comunicando Aleluya Hay hermanos Gozándose Dice Lorimí Se está gozando Poderoso Eres señor Eneida Sánchez Dios te bendiga Vamos a estar orando Verdad Al final Por cada hermano Que se está conectando Dios les bendiga A todos Que no me dañe Dile al señor Que no me dañe Siento Por todas partes Es que mi vida Está siendo atacada Y he pensado Rendirme en el suelo Pues mis fuerzas Hoy me han traicionado El mundo El mundo Me ofrece placeres Pero yo No me dañe en el suelo Que no me dañe Que no me dañe Es mi petición Que no me dañe Te pido señor Que no me dañe Que no me dañe Aleluya Por todas No me dañe en el suelo Que no me dañe Que no me dañe Es mi oración Que no me dañe Es mi petición Que no me dañe Yo te lo pido Dios Que no me dañe Que no me dañe Que no me dañe Es mi oración Que no me dañe Dios Que no me dañe Yo no me quiero dañar Y no más Porque yo no me quiero quedar Que no me dañe Es mi oración Que no me dañe Es mi petición Que no me dañe Te pido señor Que no me dañe Y aunque se oponga Tobía y Zambalá Y yo marcharé Hasta mi meta alcanzar Y como Jacob Que aquel ángel se enfrentó Yo pelearé Y obtendré mi bendición Y aunque se oponga Tobía y Zambalá Y yo marcharé Hasta mi meta alcanzar Y como Jacob Que aquel ángel se enfrentó Yo pelearé Yo pelearé Yo pelearé Yo pelearé Yo pelearé Pelea pueblo Pelea para que tú no te danse Para que al final Tú puedas ser un escogido Aleluya No te dañes Si ya estás de pie No te dañes Si ya has luchado No te dañes Si ya estás de pie No te dañes Siento Por todas partes Yo sé que así está diciendo Mucha gente Que mi vida Está siendo atacada Y he pensado Esto tú lo has pensado También Rendirme en el suelo Ay es que mi fuerza Me están traicionando Me están traicionando Y es que el mundo Me ofrece placeres Pero qué lindo Cuando tú dices Pero hoy Tu palabra es guardado Resistiré A Satán Y su engaño No dejaré Mi lugar Mi llamado Y no temeré Si gigantes Me enfrentan Resistiré La maldad Y el pecado Y que no me dañe Es mi oración Que no me dañe Aleluya Yo siento la presencia Del Señor Yo sé que hay personas Que se están identificando Con esta palabra Y muchas veces Se han sentido Como que se van a dañar Aleluya Porque es que los placeres Del mundo Son muchos Pero qué lindo Cuando tú te levantas De pie Y prefieres Escoger al Señor Y decirle Señor Ayúdame Que yo no me dañe Oh Que no me dañe Yo no me quiero dañar Señor Que no me dañe Que no me dañe Que no me dañe Que no me dañe Grítaselo Grítaselo Dile que yo no me dañe Dile que yo no me dañe Que no me dañe Dile Yo pelearé Díselo Yo pelearé Aleluya Yo no me quiero dañar Yo no quiero que después Que yo he sufrido tanto Que yo he derramado Tantas lágrimas Al final Dañarme No 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 El Señor Te escogió Tú eres un escogido Aleluya Entiéndelo Ya de una vez Y por todas Que el Señor Te ha escogido Y el Señor No te va a dejar solo Solamente Te tienes que dudar El paso Y decir Señor Que no me dañe Así como lo dijo James Yo pelearé Yo pelearé Yo pelearé Yo pelearé Porque a veces Vamos a tener que Que pasar por tripulaciones Porque si tú eres un escogido Tú vas a tener que padecer Por la causa de Cristo No creas Aleluya Que eso es así Ya No, no, no Si tú te levantas Aleluya En pie de guerra Sabes que vas a tener Que guerrear de verdad Pero que eso no te desanime Porque la victoria Al final Va a ser esa Esa va a ser tu mejor recompensa Oh, yo pelearé Yo pelearé Ya yo estoy cansado De llorar Ya yo estoy cansado De sentirme Que no soy parte De los escogidos Ya yo estoy cansado De que cuando voy a dormirme Digo Dios mío Si tú vienes hoy Yo no sé si me voy Es que yo no sé Si me voy a quedar No Aún tú te arrodillas Y aún morándole al Señor Escucha bien Aún morándole al Señor Tú dices Que yo no sé Si me voy a quedar Si el Señor viene a recoger Yo no sé Si me va a recoger Yo no me dañaré Yo no me dañaré Aleluya Es que yo siento Una presencia aquí Es que yo estoy sintiendo El fuego aquí Yo no sé Si tú lo estás sintiendo Aunque se levante guerra Aunque se levante Tripulaciones Aunque se levante El mismo Satanás Aleluya Recuerda que Jehová Es el que te llamó Y él no te va a dejar solo Que lindo Aleluya Cuando tenemos nuestra confianza En aquel que nos llamó Y que al final El que nos va A escoger Yo no quisiera parar De adorar al Señor Porque es que Es que siento Una presencia hermosa Aquí Dios mío Oh Resistiré a Satán Y su engaño Yo resistiré A Satán Y su engaño Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Yo no me dañaré Yo no me dañaré Yo no me dañaré Que no me dañaré Gracias Señor Qué linda la presencia De mi Rey Aleluya Es que yo estoy sintiendo La presencia del Señor Poderosamente aquí Dios mío Aleluya Qué linda es tu presencia Dios mío Como decía Esa alabanza Aleluya Que yo no me dañe Aleluya Lucha tu bendición Aleluya Dile como dijo Jave el Señor Que yo no me dañe Ya yo he llorado mucho Ya yo he sufrido mucho Ya estoy cansado Aleluya Y sabe una cosa Cuando nosotros Somos escogidos Tenemos que padecer Por la causa de Cristo Aleluya Qué lindo Que están entrando Peticiones Dice Andrés Rivera Dice Yo quiero empezar De nuevo A buscar A Dios Y quiero reconciliarme Con Dios Qué hermoso Aleluya Hay una vida Que se quiere reconciliar Y hay fiesta En los cielos Aleluya Andrés Rivera Dios te bendiga Sigue hacia adelante Y tú sabes una cosa Vamos a hacer una oración Ahora mismito Porque es que Es que hay que hacer fiesta Y esto es ya Aleluya Vamos a orar rápidamente Y yo te pido Andrés Ahí donde tú te encuentras Que tú repitas Esta oración Aleluya Señor Aleluya Yo te pido Poderoso Dios Que tú escribas Mi nombre En el libro De la vida Perdona todos Mis pecados Aleluya Y toda mi ofensa Poderoso Dios Porque tú eres un Dios De misericordia Y tú dices Que un corazón Contricto Y humillado Tú no lo rechazas Aleluya Y hoy me reconcilio Contigo Señor Y no solamente eso Mi Rey Dile Yo te pido Que tú me des la fuerza Para continuar Hacia adelante Dame la fuerza Dios mío Porque yo sé Que tal vez No será fácil Pero tú estás Conmigo Gracias Señor Por amarme Y me reconcilio En esta tarde Contigo En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Sabe una cosa Andrés Ya que tú Te has reconciliado Y yo sé Que hay fiesta En los cielos Y yo estoy muy contenta El Señor Va a hacer cosas Grandes En tu vida Pero no te rinda Por lo que tú Veas a tu derecha O lo que veas A tu izquierda No te rinda Por lo que se levanta En tu contra Sabe una cosa Porque cuando uno Se reconcilia Con el Señor Satanás Se pone furioso Aleluya Y va a tratar De dañarte Va a tratar De levantarse En contra de ti En contra de tu casa Pero no lo permita Recuerda Quedaron adelante Aunque el enemigo Se levante Y le llue Voy para adelante En el nombre De Jesús Así que Andes Dios te bendiga Mucho Sigue hacia adelante Y si puedes Buscar una iglesia Donde congregarte Eso sería hermoso Poderoso Eres Señor Que lindo Estoy contenta La gloria Y la honra Es del Señor Jesucristo También nos llama Jacqueline Nieves Dios te bendiga Mucho Jacqueline Esteban Fuente Dice Bendiciones Necesito la oración Claro que si Esteban Vamos a estar orando Por ti Si quieres Alguna oración En específico Sabe que puedes Llamar al 787 200 68 97 Dice Evelyn Yvette Rivera Santo Dios Los bendiga Amén Allá Evelyn Se está gozando Y dice oración Por mi espalda Y el nervio Asiático Claro que si Vamos a estar orando También por estas Peticiones Natalia Colón Dice Dios te bendiga Amén Dios te bendiga Amén Natalia También vamos a estar Orando por ti Luis Daniel Dice que no me daña Aleluya Si es Vamos a seguir Declarando Que no nos vamos A dañar Sabe por qué Porque tenemos Que ser escogidos Ya cuando llegue El Señor Jesucristo A buscar lo bueno Que seamos nosotros Uno de los que va A ser escogido Yo sé que esta palabra Va a ser de bendición Y como yo estaba diciendo Recuerda Que tenemos que padecer Por la causa de Cristo Un escogido Padece por la causa de Cristo Y lo dice en su palabra Dice Padecer significa Experimentar algo Que causa dolor Dolor físico También sufrir Y prueba muy fuerte Así que Verdad Como le estaba diciendo Al hermano Andrés Rivera Aquí lo dice Tal vez va a pasar Por dolor Prueba fuerte Pero es Porque el enemigo Se enoja Pero tú tienes que Seguir hacia adelante Porque tú dices Dios mío Si el enemigo Está tan furioso Es porque hay bendición Y dice En Hechos 5.41 Dice Y salieron De la presencia Del concilio Gozosos De haber sido Tenidos Por digno De padecer La afrenta Por causa Del nombre Del Señor Cuando yo leí Esta palabra Yo decía Dios mío ¿Cómo es posible Que estas personas Hayan salido Gozosos Del concilio Por hacer Por haber sido Tenido Por padecer Aleluya Por la afrenta Por la causa De tu nombre ¿Cómo es eso? ¿Cómo si ellos Saben que van a padecer Que van a sufrir Que los van a azotar? ¿Cómo ellos Están saliendo Tan gozosos? Pero es porque Ellos saben Para donde ellos van Ellos saben Lo que les espera En la vida cristiana ¿Sabe una cosa? Los escogidos Vamos a experimentar Un sinnúmero De pruebas Por la causa De Cristo Vamos a pasar Vituperio Vamos a pasar Señalamiento Vamos a pasar Persecución Calumnia Soledad Golpes Azote Hambre Naufragio Todo eso Vamos a padecer Por la causa Del Cristo No solamente No solamente Nosotros En la palabra Muchos de los siervos Padecieron Por la causa De Cristo Esteban Lo apedrearon Aleluya Muchos siervos Pablo Pablo mismo Él fue 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 Vituperado También Fue Señalado Pero el salmista Dijo Muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas Ellas Nos librará Nuestro Señor Que lindo Cuando tenemos Nuestra confianza Y podemos depositar Nuestros corazones Nuestros problemas En las manos Del Señor Tú sabes la diferencia Que es Cuando uno no está Con el Señor A cuando uno está Con el Señor Que tal vez Porque esto Vamos a seguir pasando Vituper Y pasando cosas Claro que sí La única diferencia Es que al estar Convertido a nuestro Señor Ponemos nuestras cargas Ante Él O sea Cuando llega la noche Ya ahí Cuando tú te arrodillas En tu cuarto En tu aposento Podemos depositar Nuestros problemas Y decirle Señor Mira Aquí te entrego Mi carga Aquí te entrego Mi enfermedad Aquí te entrego Mi dolor Y derramamos Tantas lágrimas Ante el Señor Yo te quiero decir Que cada lágrima El Señor La recoge Lo dice la palabra El Señor No te va a dejar Desamparado El Señor No te va a dejar Tú te crees Que el Señor Mientras tú estás Ahí arrodillado Humillado Ante su presencia El Señor Está así Como si nada No Yo siempre he dicho Que yo me imagino Ahí cuando yo estoy Arrodilladita Y orando Yo me imagino El Señor Jesucristo Al ladito mío Al ladito tuyo Llorando junto a ti Aleluya Y recogiendo Todas esas lágrimas Y tal vez Tratándote de decir Si ella entendiera Lo que le viene Cuando ella ve Esas calles De oro Mal de cristal Es que en el mundo Dice la palabra Que en el mundo Tendréis aflicción Nosotros no somos De aquí O sea En el mundo Siempre Es siempre Esos de ahí Podemos convertir Y siempre Porque en el mundo Tendréis aflicción Y nosotros No somos de aquí Nosotros somos De allá Aleluya Que estamos esperando En el Señor Que linda es la palabra ¿Sabe una cosa? Cuando el salmista Dijo eso Que muchas son Las aflicciones Del justo Pero que de todas Ellas te librará Jehová Esa palabra Está viva Claro que esa palabra Está viva Pero es si tu fe Está activa ¿Qué tú quieres decir Con eso Chay? Eso significa Que si tu fe No está activa Aleluya Esa palabra No se hace viva En tu vida Esa palabra No se hace real En tu vida Porque como es Que nosotros Activamos las promesas Del Señor Cada promesa Que el Señor Nos da ¿Sabe una cosa? ¿Cómo tú la activas? Activando tu fe Si tú activas tu fe Esas promesas Así van a ser activas En tu vida Poderoso del Señor Sí porque Yo he escuchado ¿Verdad? Muchas personas Que dicen Dios mío Pero es que la palabra Dice esto Y hay una promesa Que dice esto Y esto Y esto Y esto Pero yo no lo veo Pero yo te pregunto ¿Activaste tu fe? ¿Tú lo estás creyendo Verdaderamente? Aleluya Así que activa tu fe Para que todas Esas promesas Hermosas Preciosas Sean activas En tu vida Pedro Poderoso Era el Señor Pedro y Juan Y los creyentes En una ocasión Oraron A Dios Por valentía Porque al padecer Por la causa de Cristo ¿A quién no le va a dar Tal vez temor? Hay algunos Que no le da temor ¿Verdad? Pero hay otros Que sí le da temor Dios mío Voy a padecer Por la causa de Cristo Ahora que me metí Con Dios El enemigo Se va a levantar Por las cuatro paredes Pero no te avergüences Sentir que tal vez Tienes un poquito De miedo ¿Sabes una cosa? Porque aquí Dice que ellos Oraron por valentía O sea Significa que tenías miedo Para predicar la palabra Porque ellos sabían Que al predicar Su palabra Iban a padecer O sea Ahora mismo Yo estoy predicando Esta palabra Claro que sí Pero sabe una cosa Cuando uno sale Por las puertas Para allá Uno tiene que prepararse Porque uno va a comenzar A padecer Por la causa de Cristo Hasta que el Señor No nos venga a buscar El enemigo Va a seguir atacando Porque él es El príncipe de este mundo Lo dice la palabra Poderoso eres Señor Y lo vemos ¿Verdad? Cuando Cuando ellos oraron Por valentía Lo vemos En Hechos 4 29 Dice Y ahora Señor Mira sus amenazas O sea Ellos estaban amenazados Tal vez te van a amenazar Aleluya Pero vamos a orarle al Señor Para que nos dé la fuerza Y la valentía Dice Mira sus amenazas Y concede a tu siervo Que con denuedo Hablen tu palabra Mientras extiendes tu mano Para que se hagan Sanidades Sanidades Y señales Y prodigios Mediante el nombre De su santo hijo Jesús Cuando hubieron orado Dice la palabra Que cuando hubieron orado El lugar En que estaban Ellos congregados En el templo Y todos ellos Fueron llenos Del Espíritu Santo Que lindo Y hablaban con denuedo La palabra del Señor Así que cuando tú Estás lleno del Espíritu Tú recibes al Señor Como tu único y exclusivo Salvador Claro que sí Pero no tan solo No se queda ahí Si no tú comienzas a hablar Las maravillas del Señor Aleluya Y cuando nosotros Estamos bien fundamentados Nos gozamos Y nos alegramos Por padecer Por la causa de Cristo Así mismito Como se escucha Cuando nosotros Estamos bien fundamentados El padecer Por la causa de Cristo Nos vamos a gozar Nos vamos a reír Tal vez en el momento Lloremos Y después Pero sabemos Lo que viene Viene bendición El Señor No te va a dejar solo El Señor Va a estar contigo Y te va a dar la mano Y te va a acompañar Y todas esas pruebas Cuando te ataquen Todas esas pruebas El Señor Va a ser tu fortaleza Que lindo el Señor La iglesia primitiva Aleluya Era una iglesia Escogida No tan solo Estaba gozosa No Por padecer Por la causa de Cristo Sino Que se sentía honrada Mírate esto Se sentía honrada Por ser azotada Y ultrajada Por Jesús Claro que si Lo dice la palabra Dice que se sentían honrados Gozosos Por ser azotados Y ultrajados Por Jesús Tal vez Aleluya Tú dices Que eso es casi imposible Como que si me van a azotar Yo voy a estar giéndome Y voy a estar gozoso Aleluya Pues si Así me invito Porque lo dice la palabra Yo he visto siervos del Señor Que tienen unas pruebas terribles A nivel de que le han matado A sus hijos Que no han hecho Y yo siempre los veo Con una sonrisa en la boca Aleluya El mismo Siervo del Señor Gille Aleluya Tanto que él pasó Con sus hijas Y no estaba gozoso Él Porque él sabía Que él iba a caminar Por las calles de oro Y el mar de cristal Que lindo Aleluya Dice Pero Jesús dijo Mira Mira lo que nos dice el Señor El Señor te dice A ti que tú me estás Escuchando Y que estás Identificándote con esta palabra Dice Jesús te dice Gózate En aquel día Y alégrate Porque aquí Vuestro galardón Es grande En los cielos O sea Te están prácticamente Diciendo Vale la pena llorar Vale la pena sufrir Por mi causa Porque yo soy El que te voy a recompensar Y cuando el Señor Recompensa es hermoso Aleluya Que lindo Dios Por la gracia De Jesucristo Nosotros heredamos Dios nos dio El lugar Porque Él nos escogió A nosotros Nosotros no los escogimos A Él O sea En ningún momento Tú me puedes Decirle a mí Que nosotros escogimos A Dios No El Señor Nos escogió a nosotros Él te hace el llamado Primero Pero como dice el tema Procura ser escogido Porque son muchos Muchos Los llamados Claro Pero son pocos Los escogidos Los escogidos En Juan 15 16 Dice Para que vean Que lo dice la palabra No lo digo yo Dice Juan En Juan dice No me elegiste Vosotros a mí Dice Jesús Sino que yo Pero existen Poderoso eres Señor Dice en este versículo Que nosotros No lo elegimos A Él Sino que Él nos eligió A nosotros Es un privilegio Maravilloso Que tú sepas Que el Rey De Reyes Y el Rey Desde todos los Reyes Te escogió Eso es precioso ¿Verdad? Pero lamentablemente Hay Existen los que yo Le llamo malagradecidos Lamentablemente Hay los que yo Le llamo malagradecidos Los que profesan Ser cristianos Aleluya Pero no lo son Porque tienen En poco El sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Sí, porque hay personas Que lamentablemente ¿Verdad? Como dice la palabra Que son muchos Los llamados Pero no todos Van a ser escogidos Y hay algunos Que hasta han Blafemado Contra el Espíritu Y actúan Que son siervos Y lo que hacen Es dañar Las casas Del Señor Poderoso eres Señor Y dice en Tito Mira lo que dice en Tito 1.16 16 Dice Que profesan Conocer a Dios Pero con los hechos Lo niegan Siendo abominables Y rebeldes Reprobados En cuanto a toda Buena obra O sea Frente a la gente Son una cosa Pero en su casa Escondiditos Son totalmente Otra cosa No oran No ayunan No hacen nada No hacen nada Aleluya Pero después dice Que sirven al Señor Y que yo soy un escogido No, no, no Esto no es juego Esto no es juego Tenemos que separarnos Tenemos que intimar Con el Señor Un escogido Persevera Un escogido Sufre Un escogido Tiene paciencia Un escogido Tiene amor Poderoso Eres Señor Porque si no tienes amor Como dice la palabra De nada Te sirve De nada Te sirve Hacer tantas maravillas Hablar lengua Danzar Pero si no hay amor No, no, no tienes nada De nada Te sirve En ningún lugar De la escritura Encontramos Aleluya Que el hombre Elija a Dios Si no Que Dios No ha elegido Antes ¿Verdad? Tenemos que Gracias al Señor Que nos ha escogido Tenemos que decirle Tú eres santo Señor Tú eres bueno Gracias Poderoso Digno Aleluya Y con tu alabanza Que tú puedas llenar El trono del Señor Y puedas gritar Hasta el cielo Con una alabanza real Y verdad Yo quiero entonarle Esa alabanza Yo no sé cuánto tiempo Me quede Pero voy a entonarle Esa alabanza Rapidito Esa alabanza Rapidito Que dice Y llegar hasta el cielo Con mi alabanza Hacia ti O sea Porque estás agradecido Quiero llenar Perfumar tu trono Con mi adoración Quiero exaltar Por lo que tú eres Por lo que tú eres Dios Y llegar hasta el cielo Con mi alabanza Hacia ti Sí Señor Aleluya Y que tú te levantes De tu trono Y escuches Mi adoración Y que sea Fragancia Un olor grato Hacia ti Señor Señor Y que yo Y que yo Me despojé De lo que me aleje De ti De ti Y llegar hasta el cielo Con mi alabanza Con mi alabanza Mi alabanza Hacia ti Señor Y que tú te levantes Señor De tu trono Y escuches Y escuches Mi adoración Y que sea Fragancia Un olor grato Hacia ti Señor Y que yo Me despojé De lo que me aleje De ti Que linda esa alabanza Poderoso eres Señor Porque cuando nosotros Nos despojamos Podemos dar una alabanza Genuina Verdad que sí Aleluya Que estremezca El trono Del Señor Y él se levante De su trono Aleluya Escuchen Nuestra adoración Dice Laira González Dios te bendiga Mucho Laira Dice Oración Por fortaleza Porque ya No puedo más Se siente La presencia Del Señor Así mismo Dios te bendiga Laira Y sabe que vamos a estar Orando por ti Porque cuando Ya tú piensas Que tus fuerzas Se acabaron Aleluya Cuando tal vez Ya hay silencio Como dice esa alabanza Es porque el Señor Está trabajando No permita Verdad que el enemigo Siga Aleluya Tratando de hacerte Pensar que tú No puedes más A mí me ha pasado A mí me ha sucedido Que hay veces Que yo Dios mío Ya yo no puedo más Yo estoy cansada Ya yo voy a entregarlo todo Ya Ya no tiene la vida Sentido Eso me ha pasado Pero después Cuando uno 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 recapacita Uno dice Dios mío Pero si Si te dejo de buscar No No tiene sentido La vida Que voy a decir Es peor Aleluya Así que yo te digo Laira Que sigas Hacia adelante Y aunque tú No tengas fuerza Pídele al Señor Porque Él es El que da la fuerza Alcanzado Y las multiplica Al que no tiene Así que vamos A estar orando por ti Yo me voy a llevar Todas estas peticiones Para seguir orando Por cada persona ¿Verdad? Y Le doy la gloria Y la honra al Señor Por esta parte Y también Aleluya Le doy muchas gracias A nuestra hermana Abimari Por nuevamente Otra oportunidad Y hay muchos hermanos Que se están conectando ¿Verdad? Pero nada Yo voy a llevarme Todas estas peticiones Para seguir Orando por cada una De ellas Y quiero aprovechar El momento rapidito ¿Verdad? Para informarles Que yo estoy trabajando ¿Verdad? Estamos trabajando En nuestra primera Producción musical Para la gloria Y la honra del Señor Que se llama Adoración no fingida El disco se va a llamar Adoración no fingida Mi adorador Hay unas alabanzas Preciosas Hermosas En otra ocasión Voy a estar ¿Verdad? Trayendo pedacitos De cada una de ellas Y yo te pido Que tú me ayudes Compartiendo ¿Verdad? Puedes buscarme A través de YouTube Como Adoración no fingida Por Facebook También Y que nos ayude Y si quiere hacer Alguna aportación Estamos vendiendo Unas camisitas También lo puede hacer Y voy a aprovechar A dar mi número Rapidito 939-270-3114 939-270-3114 Dios le bendiga Dios le bendiga mucho Dios le guarde Las expresiones vertidas En el programa Que acaba de finalizar No representan Necesariamente El sentir De tu emisora Impactando Al mundo De sus Auspiciadores Y empleados Mantenga La sintonía Para que disfrutes De la excelente Programación De tu emisora Impactando Al mundo Llinando tu vida Y tu alma Con la poderosa Palabra de Dios